Hola amigos, primer video acá en la casa, lo tengo que grabar medio a las apuradas porque bueno, por suerte salió una campaña muy buena con un juego nuevo para celulares Se llama Champions Legion y hoy voy a estar jugando y mostrándoles el gameplay a ustedes Espero que les guste, saben que estas campañas nos ayudan mucho tanto a mi como a los chicos como a todos los que hacemos contenido en Youtube Así que bueno, espero que les den amor, espero que usen mi código de referidos, porque con ese código yo les muestro la poronga de la Cosco Army Espero que mostremos el alcance que tenemos como ejército brother para que nos sigan llamando para estas campañas porque realmente ayudan un montón Esto es un sponsor, así que, o sea un sponsor, un ad, hashtag ad, así que bueno, voy a arrancar, abro el juego, viene ahí dentro del juego, está cargando Ahí está la pantalla de carga, ahí reclamé, reclamé un par de cosas Yo soy el gordo insta por si me quieren agregar, seguramente siga jugando después de la campaña porque me pareció divertido Así si también le gustó así que probablemente juguemos los dos Y ahí te está mostrando, viste, yo todavía estoy como en una especie de tutorial donde me muestran todas las cosas Y ven, me voy poniendo las cosas que me sugiere Pero esto es más para ir aprendiendo, el juego por suerte está en español, así que eso también te ayuda Acá estoy como siguiendo los pasos que me dice porque es la primera vez que lo hago Ahí me voy a jugar una partida rápida, voy a jugar con Cleo, que es mi preferido, es el que sé jugar Con Cleo soy god, estamos ready, vamos a empezar la partida Bueno, es divertido y es fácil de jugar, o sea, fácil Debe tener sus complejidades como todo, pero yo me hice un pentakir en la primera partida que jugué, literal Me voy a comprar botas Y bueno, estoy yendo para medio, no debería ir para medio, pero voy a ir para medio Miren, este es el poder, lo atravieso, lo empiezo a sacar a trompada porque el chabonete es medio novato Yo le estoy dando masa Ahí está, ahí me está pegando la torre, me equivoqué, pero me puedo ir con eso Se me hace fácil jugar porque estoy acostumbrado a juegos como estos Ahí lo levanté, tienen rango los ataques aunque sean melee Ahí está, tengo que tener cuidado si me stunean abajo de la torre porque con esto me curo Ven, ahí aprieto y me estoy curando Vamos a ponernos a la Q ahora, lo voy a ir a buscar a la Kaleo Moriste, pa No, no, soy Godinez Ahora puedo comprarme esto Y esto de 250 de ataque físico y con eso me voy perfeccionando Pero todavía no tengo curas así que tengo que ver qué hago En la jungla hay algunos bichos que suelen curarte así que le vamos a dar No quiero comprar todavía porque tengo mucho, o sea, no tengo mucho oro Y cuando no tengo oro me da miedo comprar A ver si le puedo ganar a esto Ay, lo hice mierda Ahora me pongo a la ulti que se llama control Que gira una banda y es muy buena Yo la verdad pienso que este campeón es bastante desbalanceado Porque cada vez que agarro a alguien lo hago mierda Matamos un par de bichos de la jungla Los bichos de la jungla pegan poco Pero suelen ayudar a levelear, calculo Y los ataques tienen rango Ahí hay un boludo que quiere pelear Vamos a dar Ay, creo que le de eso Me lo cagaron Vamos a agarrar esta cura Apareció una cura random Tiene buen wave clear Pero ahí lo usé mal Porque yo soy muy malo con el mobile Tipo, me cuesta bastante el mobile Vamos a ponerle, vamos a maxear la W Yo maxeo la W Ay, qué onda, qué onda Estoy en cualquier lado Yo creo que le gano a los 2 Bien, o alta jugada me mandé La Q también es muy buena para finiquitar a los enemigos Pero bueno, debería ir a la base Tengo 1200 de oro Me voy a comprar más daño Porque bueno, pego mucho Reducción de daño de ataque Esta siempre me la garcho Así que le vamos a dar también Pum, pum Los combos bien tirados son letales, gente Voy a solearme esto Me pongo un punto en la W Como les digo, este es mi campeón preferido La verdad pega mucho Me estoy soleando el dragon Y eso que no soy jungla Tengo muchas pasivas O buff Por suerte dice el dragon Ven como los hago mierda No tienen chance No sé si el dragon me dio alguna pasiva Pero me voy a curar Tuk, tuk Dos curas para tener más vida No es necesario vaquear No es necesario ir a la base Solo cuando te matas Vas a la base O cuando te matan Así que como que yo me quedo Deambulando y leveleando Soy level bastante alto Este sigue queriéndome pelear Pero no tiene chance Voy a ponerle un punto A la, a la, a la bolsa Me muevo con él Pum La dos mierda Pego un poco lento Pero pego Sigo poniéndole a la W Me falta un punto para maxearlo Alrededor de la W Pueden ver Eh, cuántos puntos faltan Voy a baquear No sé si tiene sentido Me voy a meter en el bush Y voy a baquear Vamos 19 a 3 La verdad es que nos tocó Contra unos medio mancos parece Yo me pongo full ataque físico Vida, todo O sea, compro lo que me sugiere La verdad Todavía no estoy muy enterado Con el tema de las builds ¿Saben qué? Me gustó el juego Que la primera vez que ya jugué Como ya había jugado Juegos parecidos Me pareció bastante fácil de entender Estoy ansioso por seguir Entendiéndolo Por así decirlo Un poco más Y empezar a maxearlo Con Cici Para saber cuál es nuestro campeón preferido Yo literalmente Me enamoré de este Porque la verdad Siendo que lo juego re bien Voy a probar algo Bien Ahí me puedo pasar paredes Eso No lo tenía practicado Pongo un punto Miren como finiquita Y saqué un cuarto de vida Solo de una cuba Este parece Un escudo gordones La abeja La mato Level 11 Estoy, estoy re leveleado Voy a comprar este anillo Que no sé para qué sirve Tengo que empezar a tirar torres Me parece Un punto a la ulti Ya tengo la ulti Full leveleada Sigo matando Me falta Maxear la Uy Me hizo mierda ese Como el daño es en área Es difícil pegarle a la torre Cuando hay alguien Atrás Cuando hay alguien cerca ¿Entiendes a lo que voy? Entonces tenemos que respetarla Ahí me estoy regenerando igual Tengo coraza de espinas Ay dios Miramos torres Bueno Ahora jungleo un poquito A ver si me curo un poco Punto a la cuna O mejor dicho El primer ataque Giro El giro pega Es mi ulti Así que si pega Tengo 2k Me voy a comprar la cota Para más armadura Es increíble Lo rápido que tengo la R Y vieron toda la vida Que me recargo Los subditos Dan oro igual Aunque no los mates Me parece Es como estar cerca Y ahí te da el oro Soy level 14 Estoy muy bien Seguramente también Bueno vamos a matarlo ya Que se regala así Bueno Con el botón que estoy pegando Pegan básicos Voy a intentar Plantarme contra Todos Bien Buen combo Uy este me corre Hasta una pared El hijo de Uy que buen skill Cuando lo tenés levantado Y lo podés finiquitar Es clave Pero Vieron que todavía No le puedo pegar esa torre No estoy muy bien Con el tema del mapa Me morí Y llegué al nivel máximo Ahora voy a juntarme El nivel máximo Por lo que tengo entendido Es 3 Más 6 Más 6 15 Así que ahora voy a juntarme Voy 24 1 Pero me morí ejecutado Me mató la torre Tardo mucho en salir Así que voy a hablar mientras Gente la verdad Es bastante fácil El juego Para los que jugaron Algún juego De tipo de MOBA Pueden desplazarse Por las paredes Con la W Este es mi campeón favorito Igual quiero confesarles Que es el único Que probé hasta ahora Porque no he jugado mucho Jugué ayer Un rato Y hoy Un ratito Antes de arrancar el video Ahí está 25 1 Qué láctima Que morí una vez Espero atrás de los creeps Siempre vayan atrás de la oleada Como en todo este tipo de juegos No me está pegando a mí Vamos con esto A la torre no le pueden tirar habilidades Vamos a plantarnos acá Ok Por ahí vamos a Bueno Me ayudo ese Más yourself Uy la rompí Me voy ahí Tuk Tuk Finiquitado Tuk 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 Muerta Me curo Me curo Ay esto me pega No se ve que me pega Tengo que esperar a los creeps también A ver este mago Mato Me está pegando Porque le pegue al mago Salgo del foco Vamos a ganar Tuxon Perfecto Se ganó Ahora vamos a hacer lo siguiente Les voy a mostrar A mi la gente del juego Para que les muestre Me dio unas gemas Que yo no se bien como cargar Pero lo vamos a descubrir juntos Acá gané experiencia La reclamamos Confirmamos Acá gané recompensa La reclamamos Lo confirmamos Y ahí tengo un montón de misiones Que puedo hacer Ven que dicen misiones de novato Así que después voy a hacer Las misiones Y voy a poner A ver en gemas O acá Tengo un código Acuérdense que mi nombre es El Gordo Insta Ahí está Beneficios de novato Puedo reclamar esto Confirmar Y puedo reclamar esto Confirmar Mi link de descarga Se los voy a pasar Es importante Mi link de descarga Lo tengo acá Mi link de descarga Es clgmova.com Esa es la página Barra Coscu Muy fácil Casi todos mis links de descarga Siempre son Coscu Acuérdense que Si utilizan el link de descarga Este Yo obtengo beneficios ¿Cuáles son mis beneficios? Les muestro A los juegos Y a todas las publicidades Que me van saliendo para juegos Que bueno Que mi comunidad Es una comunidad fiel Y que nada Trabajamos muy bien juntos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!